Auxiliar Hola chicos, ¿qué tal estamos? Venga, hoy vamos a aprender y repasar algunos de vosotros el auxiliar DUDAS. ¿Para qué sirve el auxiliar DUDAS? Como bien su nombre indica, auxiliar viene a ayudar. ¿A quién viene a ayudar? A todos los verbos en inglés que son todos unos vagos, como os digo siempre. Solo hay verbos trabajadores, por ejemplo el verbo TO BE, el verbo CAN, PODER, el verbo HAVE, TENGO, ¿vale? El resto de los verbos, casi todos son unos vagos. ¿Qué quiere decir que son unos vagos? Que para preguntar no se quieren cambiar de sitio. Acordáis que siempre os digo que para preguntar nos ponemos delante del pronombre y ponemos la question mark at the end of the sentence, ¿ok? Pero estos verbos nos dicen que NANAY, que ellos no se cambian de sitio y que tampoco van a cargar con la NOT, porque pesan y se cansan. Y ya de paso tampoco van a cargar con la S de tercera persona de HE, SHE, IT. Vamos a verlo. Vamos a empezar repasando el vocabulario, ¿vale? OK. I do experiments. Yo hago experimentos. You get up. Tú te levantas. You ride a bike. Andas en bici. He has a shower. Él se ducha. She takes photos. Ella toma fotos o saca fotos. It has breakfast. Desayuna. We have dinner. Nosotros tomamos la cena o cenamos. You have lunch. Vosotros coméis. Y they write emails. Escriben correos, ¿de acuerdo? I make a cake. Hacer un pastel. I do gymnastics. Hago gimnasia. I dance. Bailo. Yo bailo. You rollerblade. Tú patinas. He... ¿Qué tendríamos que poner aquí que falta? He plays the recorder. Porque he, she, y llevan ese de tercera persona. She... She... Got... Binoculars. It... Sings. ¿Ok? We... Fly. Volar. Nosotros volamos. You... Play the piano. Tocas el... Vosotros tocáis el piano. Y ellos... Play... Basketball. O they... Climb... A tree. Escalan... Un... Árbol. ¿Ok? I jump. Salto. You run. Tú corres. He... Flies. Mira. Flies. Quitamos la y. Cambiamos por i latina. Y añadimos es. Eso se hace siempre que el verbo termina en y. I latina es. ¿Ok? Flies. He flies. She drinks. It eats. And... Y muchos más verbos que podemos encontrarnos. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que todos los verbos que acompañan a he, she, it en presente tendríamos que añadirle la s de tercera persona. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos claro lo que significan los verbos, hemos repasado el vocabulario, hemos añadido la s de tercera persona. ¿Vale? Now we are going to ask questions. Ask questions. Ask questions. We have to change the place. Get I up. And question more. Is that possible? No. It's impossible. Now we have to call dudas. Tenemos que llamar a dudas para que nos eche una mano. ¿Qué significa dudas? Nada. Solo viene a cambiarse de sitio, ponerse delante del pronombre para poder preguntar. Si no viniera dudas no podríamos preguntar en inglés. Y para cargar con la not. ¿Vale? Solo sirve para eso. Vamos viendo cómo sea. Entonces, estos se quedan quietecitos en su sitio. No vaya a ser que se cansen. Viene el dudas que se pone delante del pronombre y ponemos la question mark at the end of the sentence. ¿Ok? Now, follow me. Do I get up? Question mark. Do you ride the bike? Question mark. Does he... ¿Y ahora qué pasa? Al revés. Ya tenemos una S aquí. ¿Tenemos que volverla a poner aquí? No. Por lo tanto, utilizamos la forma del have. ¿Ok? Does she... Does she take... Take... Photos? Question mark. Does it have breakfast? Question mark. Do we have dinner? Do you have lunch? Do they write emails? Do I dance? Do you rollerblade? Does he play the recorder? Does she got binoculars? Does it sing? Do we fly? Do you play the piano? Do they play basketball? Climb a tree? Jump, run, fly, drink, eat. ¿Ok? ¿Cómo se hace el interrogativo en inglés? Cambiando el verbo, poniéndolo delante del pronombre. Como la mayoría de los verbos en inglés, como podéis ver, son unos vagos y no se han querido mover de su sitio, viene santo do y das para cambiarse de sitio y poder hacer la pregunta. ¿Queda claro? Ok. Now we are going to say that I don't get up. Yo no me levanto. Tú no andas en bici. Él no se ducha. ¿Cómo lo hacemos? Con don't and doesn't. ¿Cómo hacemos? Como siempre, unimos el do, das con el not, ¿vale? Se juntan, se quita la o, se quita la o y se pone un apóstrofe. ¿De acuerdo? Y esto se dice doesn't, doesn't y esto don't, don't. ¿Ok? Now, the same. I don't get up, I don't dance, I don't run, I don't rollerblade. Yo no me levanto, yo no bailo, yo no ando en bici. I don't make a cake. You don't ride a bike. You don't rollerblade. You don't fly. You don't drink. He, ¿qué pasa ahora? Doesn't. He doesn't. Y aquí volvemos a poner la S si ya lleva el das. No, porque este dice, sí, hombre, me voy a cansar yo. Si ya lleva él, se cambia para preguntar. Viene aquí, carga con la S y encima carga con el no. ¿Para qué me voy a cargar yo? ¿A cansar yo? Pues entonces ya lo lleva él. Entonces, he doesn't have a shower. He doesn't take photo. It doesn't have breakfast. It doesn't sing. It doesn't got binoculars. It doesn't play the recorder. ¿Ok? Now, we don't have dinner. We don't fly. You don't have lunch. You don't play the piano. They don't write emails. They don't play basketball. They don't climb a tree. They don't jump. They don't run. They don't fly. They don't drink. They don't eat. ¿Ok? No como. ¿Do you understand everything? Ok, see you. Bye-bye. 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 Gracias.